hola que tal amigos como están bienvenidos nuevamente un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentren super cool super bien super nice estamos aquí listo para reaccionar a un nuevo vídeo y escuchen hoy estamos en este vídeo que dice la guerra de perú y bolivia en 8 minutos la batalla de ingabi no acuerdo de 1841 no tengo ni idea y yo sé que hay muchas personas que si lo saben que si sabe un poco la historia y que van a estar ayudándome ahí en los comentarios listo así que bueno nosotros vamos a ir a verlo a ver qué tal este vídeo bueno esta historia de la guerra de ingabi entre bolivia y el perú así que bueno vamos a ver así bueno amigos estamos aquí listo para reaccionar a este vídeo vamos a ver de qué trató la guerra que pasó entre bolivia y perú para que suceda eso así que bueno vamos a darle la guerra peruano boliviana de 1841 fue un conflicto bélico de unos meses que enfrentó de manera militar a estas dos naciones esta guerra se saldo con un empate entre ambos bandos empate o sea nadie ganó pero los dos países se aclaran la victoria pero porque que llevó a que perú y bolivia se enfrentaran en una guerra o sea que bolivia dice que ganó y perú también dice que ganó o sea al final quién quién sabe que quién ganó y quién ganó en este vídeo veremos sobre las causas del conflicto el desarrollo de la guerra y las consecuencias que trajo antes de empezar si es la primera vez que miras uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y dejes tu like para más vídeos y sin nada más que decir empecemos los antecedentes de la guerra peruano boliviana nos lleva hasta 1839 en ese año había acabado la guerra contra la confederación peruano boliviana donde esos dos países se habían unido en una sola nación pero que fue disuelta tras la derrota de estos por el ejército unido restaurador en su mayoría chilenos y unas cuantas centenas de peruanos nos lleva hasta 1839 la batalla de yungay el 20 de enero de 1839 tras esta derrota la confederación peruano boliviana es disuelta pero que darían sentimientos de volver a la guerra contra la confederación peruano boliviana en ese año a unirse en un solo país ya a finales de septiembre de 1841 el presidente de perú agustín camarra veía en anexar toda bolivia al perú pero como un territorio suyo y aprovechando la situación caótica y política que tenía bolivia en ese año empezó la invasión así que el primero de octubre de o sea que ese presidente quería que bolivia sea a través de perú dice no quería que sea de perú y aprovechó el conflicto que tenía bolivia para invadir o sea que perú invadió a bolivia y bueno amigo antes de ir con la reacción vengo a recomendarle algo muy importante que puedes hacer y apostar en ganar dinero con mis casino puntocom como ya le había dicho antes que te registras y pones mi código alba 5 en tu primer depósito te va a llegar el doble una vez entrando ya aquí teniendo tu cuenta te vienes a depositar y aquí te van a salir las opciones para que tú puedas ponerle dinero para que puedas empezar a ganar y apostar tenemos por ejemplo ya te digo tenemos para tarjeta y entonces aquí tú lo podrás hacer y poner dinero por ejemplo 25 100 500 es de acuerdo así que pero estas son las formas para que puedas depositar y ponerle dinero ya saben si ponen mi código te va a llegar el doble de lo que pusiste solo con poner mi código y por ejemplo yo en este momento voy a jugar en casino en vivo hoy voy a apostar aquí con ustedes yo creo que muchos ya lo conocen algunos por ejemplo voy a jugar aquí la ruleta vamos a ver qué tan suerte tengo para jugar y apostar pero vamos a apostar vamos a apostar aquí al negro con 19 al 12 al 27 esa va a ser otra apuesta a poner al 1 y al 2 vamos a ver con bueno a ver la suerte vamos a ver listo y ahora para empezar a empezar la apuesta pero lo que hice boliviano y 21 vamos a hacerla y que no más apuesta así que ya está en vigencia sí bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver la suerte es 17 enero y creo que apuntamos 17 enero no creo que no apuntamos 17 enero perdimos la apuesta perdimos la apuesta pero amigos así te puedes jugar en mi casino puntocom pero obviamente con responsabilidad pero de todos modos ahí te lo puedo recomendar mi casino puntocom poniendo mi código es tu primer depósito te va a llegar el doble así que sigamos con la acción que perú invadió a bolivia 1841 el ejército peruano de unos seis mil soldados bajo el mando del presidente gamarra invade en bolivia mar con el objetivo de anexar el país a perú iniciando así la guerra mientras tanto en bolivia estaba una situación política difícil ya que habían tres gobiernos que intentaban gobernar bolivia estos eran el gobierno legítimo con sede la ciudad de sucre encabezado por josé mariano serrano el otro gobierno con sede en la ciudad de cochabamba dirigido por josé miguel de velasco y el otro de josé ballivian con sede en la ciudad de la paz pero al enterarse de la invasión de las tropas peruanas en bolivia los tres gobiernos se unieron bajo el mando de josé ballivian que era el presidente del país desde septiembre de 1841 las tropas bolivianas apenas tenían tiempo de organizar a sus tropas ya que el 15 de octubre las tropas peruanas tomaron de manera fácil la ciudad de la paz pero como algunos saben en bolivia tienen dos ciudades importantes la ciudad de la paz que es la sede de los órganos ejecutivo legislativo y electoral la ciudad de sucre sede del órgano judicial y una de las más importantes del país o sea que invadió en la paz el primer combate de la guerra fue el combate de mecapaca el 29 de octubre que se saldó una victoria peruana ante esto claro porque habían ingresado el presidente josé ballivian decidió enfrentar al ejército peruano en los campos de ingabi para evitar el avance peruano en todo el país así que el 18 de noviembre de 1841 se dio la batalla de ingabi donde se enfrentó el presidente agustín gamarra que contaba ese día de 5.000 a 6.000 soldados peruanos contra las tropas del presidente josé ballivian que contaba de 3.000 a 4.000 soldados bolivianos cabe mencionar que la mayoría de las tropas peruanas eran veteranos de la guerra contra la confederación de 1836 a 1839 aunque los bolivianos estaban en desventaja numérica conocían mejor el terreno de la zona de los campos de ingabi ese día estaba nublado y el terreno lleno de lodo ya que había llovido un día antes la batalla fue muy dura incluso el presidente agustín gamarra dijo he estado en muchas refriegas desde la guerra de independencia y nunca he presenciado un fuego tan graneado esta fue la mayor batalla de esta guerra y la más sangrienta y después de un duro enfrentamiento las tropas bolivianas habían derrotado por completo al ejército peruano en esta batalla murió el presidente de perú agustín gamarra en esta guerra porque murió el presidente junto con 500 de sus hombres siendo éste el único presidente de perú muerto en combate tras esta dura derrota el ejército peruano sin su líder decidió en volver a perú la victoria permitió bolivia consolidar su soberanía pero ahora bolivia veía en invadir a perú al estar ahora en ventaja la noticia de la muerte del presidente agustín gamarra generó un caos político en la capital de perú lima y el vicepresidente manuel menéndez no pudo mantener su autoridad siendo derrocado al poco tiempo de asumir su mandato y tomó el poder del país juan crisóstomo tórico aquí tú o sea no pudo mantener el país y listo no listo listo pero que no terminó con el caos político en perú sino hasta 1844 mientras tanto el ejército boliviano tras la victoria en la batalla de ingabi invadieron territorio peruano ocupando los territorios de moquegua puno y tarapaca a finales de 1841 y planeaban anexar esos territorios a bolivia pero ahora en perú se preparaban para expulsar ahora ellos a los bolivianos de su territorio el coronel peruano manuel de mendiburu iba organizando guerrillas entre soldados y población civil para enfrentar nuevamente a los bolivianos que estaban mal armados en sus tropas ya que se habían mandado varios grupos no tan numerosos a varios kilómetros de distancia uno del otro esto permitió a que las tropas peruanas derrotaran a un destacamento boliviano en la batalla de arica el 25 de diciembre de 1841 mientras en tagna una columna entre soldados y campesinos peruanos derrotan en la batalla de los altos de chipe a un regimiento boliviano menos numeroso y es que los bolivianos cometieron el error de invadir a perú o menos tropas contando con menos de 4.000 soldados mal armados sin conocer bien el terreno y dividirse en varios grupos no tan numerosos a varios kilómetros de distancia ya para enero de 1842 los peruanos derrotan a los bolivianos el 7 de enero en la batalla de tarapaca tras esta derrota los bolivianos tendrían que desalojar el territorio de tagna en febrero de ese año y dirigirse hacia moquegua y puno la situación para las tropas bolivianas estaba crítica porque no recibían nada de refuerzos esto ayudó mucho perú ya que el 20 de marzo 600 peruanos derrotan a 400 bolivianos en el combate de motoní y el combate de orillo el 3 de abril de ese año estas dos victorias llevó a que el ejército boliviano se tuviera que retirar de las zonas que tenían ocupadas teniendo que regresar a su país y perú amenazaba de otra nueva invasión para evitar más enfrentamientos se llevó a un tratado de paz el 7 de junio de 1842 el tratado de puno donde se daba por finalizada la guerra este tratado daba que ambos países serían soberanos y las relaciones comerciales de paz y comercio se llevaron hasta 1847 así terminaban los conflictos entre perú y bolivia pero qué consecuencias trajo y quién ganó esta guerra plan territorialmente ninguno de los dos países perdió territorio las fronteras quedaron igual como antes de que iniciara la guerra ambos bandos se adjudican la victoria por un lado bolivia afirma haber ganado la guerra tras evitar la anexión de bolivia al perú como lo tenía planeado el presidente agustín gamarra pero tras la batalla de ingabi no se pudo y bolivia logró mantener su soberanía mientras tanto en perú se adjudican la victoria tras poder expulsar a los bolivianos de su territorio y evitar que se anexaran los territorios que tenían ocupados por lo que se ve como un empate ninguno logró el objetivo que tenían planeado pero de manera militar perú ganó ya que de las 9 batallas que se dieron en toda la guerra bolivia ganó una la de ingabi y perú las demás lo curioso es que para bolivia la batalla de ingabi fue la más importante porque evitó el avance de perú en su país y consolidó su soberanía además de que ésta fue la mayor batalla de toda la guerra pero esta fue la única victoria de bolivia en el conflicto y perú ganó las demás batallas y que también permitieron la expulsión de los bolivianos de su territorio tú qué opinas quién ganó esta guerra déjamelo saber los comentarios perú y bolivia volverían a unirse para luchar pero esta vez como aliados en 1879 en la guerra del pacífico contra chile vamos a que la batalla de ingabi fue antes todavía de que perú la ayudara en la guerra del pacífico o sea fue antes ya sabían enfrentar pero como muchos saben bolivia abandonó a perú en esta guerra y los dos terminaron perdiendo hasta 1884 pero eso es otra historia esta fue la guerra peruano boliviana de 1841 conocías este conflicto llegando esta guerra coméntalo aquí abajo si te ha gustado el vídeo apóyame con un like y suscríbete a mi canal hoy entonces o sea ninguno logró su objetivo cuando cuando perú invadió bolivia bolivia o sea perú quería ganarse territorio pero bolivia lo detuvo y terminaron ganando pero de ahí cuando bolivia quiso invadir terminó perdiendo todas las guerrillas porque fueron divinos a poquito pero esa ninguno pero el territorio pero bolivia en la guerrilla que sí que se dividió ahí perdieron twitter porque se fueron huyendo porque no tenían más gente pero ninguno perdió territorio la batalla de ingabi mira y eso que fue antes de la batalla del pacífico todavía que todo ese se unieron porque ya habían firmado el la paz en puno el decreto de puno así que estuvo increíble el vídeo hermano sabiendo un poco más de historia y así que ese fue el vídeo de hoy en la batalla de ingabi entre bolivia y perú como ya dijimos ninguno salió este perdido el territorio sol bolivia tuvo una victoria al perú si me equivoco fueron ocho guerrillas en diferentes diferentes puntos del perú pero bueno lo importante que firmaron la paz después se unieron ya después pasó lo que pasó en la guerra del pacífico pero bueno así bueno gracias por estar aquí y bueno nos vamos a un próximo vídeo una próxima ración así que nos vemos chau 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 chau